Sí, la verdad es que cuando hay muchos cambios así, siempre piensas que puede ser más difícil, pero lo que vimos es un buen partido, un partido de fútbol, la entrega de todo, el esfuerzo que hicimos, del inicio no ha sido fácil y al final conseguimos los tres puntos con un esfuerzo y un buen partido. Siempre es lo que queremos, ¿sabes? No porque son jugadores de la cantera, yo creo que siempre lo que tenemos que hacer es hacer el esfuerzo el máximo en el campo cuando estamos ahí y yo creo que no solo los canteranos, yo creo que siempre queremos de todas formas hacer el máximo. Luego las cosas no te salen bien a veces, el inicio de partido ha sido complicado también, ¿sabes? Hemos tenido un poco de dificultad y luego poco a poco entramos en el partido e hicimos todos un buen partido. Bien, se ha visto Lucas comprometido, bien, ofensivamente, bueno, sabemos lo que podemos aportar porque es uno que es rápido y que puede hacer la diferencia, pero no solamente ofensivamente, yo creo que ha trabajado muchísimo y también ha terminado con crampes y bueno, eso es lo que nos toca, correr, estar comprometidos todos y Lucas es uno de ellos. Hoy estoy contento con el partido, ¿sabes? No pienso en lo que vamos a hacer el sábado hoy y luego mañana será otra cosa. Me quedo con los partidos de todo, de Casimiro, claro, de Lucas, pero de todo. Hacer el partido de oro, el partido que hicieron, pero me lo esperaba, de todas formas, de los cuatro, de los cinco que no jugaron, acabaron cansados y es normal, ¿sabes? Pero la actuación de todos, yo me quedo con la actuación de todas formas, de todo, de todo el equipo. Es cierto que cuando uno no juega, juega poco, es difícil, pero no se ha visto. Lo importante es tener a todos. Luego, claro, que tener a Borja, ahora sabemos lo que nos pueda aportar, nada más. Es el segundo nuevo, esto está claro, que no tenemos, de todas formas, segundo nuevo. Hay muchos jugadores, pero Borja lo está haciendo bien, está comprometido, entrena bien y luego es muy joven y se ha notado que juega con confianza, con personalidad y esto es lo más importante. Gracias fuera. Gracias fuera. Gracias.